Hola, ¿qué tal? Transmitiendo en vivo. En este primer momento, en la ciudad de Lore, Massachusetts, se está celebrando el Día de la Virgen de la Alta Gracia. Se le va a llevar la comida a las mesas y poco a poco leemos poco mal. Los dominicanos en la ciudad de Lore, Massachusetts, los celebran con júbilo, con la Santa Misa, con oraciones, con canto. Los celebran con júbilo, compartiendo un buen esfuerzo, música, rifas, cantos. Así se celebran los dominicanos en la ciudad de Lore, el Día de la Virgen de la Alta Gracia. Un beso, un beso, un beso, un beso dominicano, un cuarto, como decían. Así que va a haber una risa a toda el modelo, una risa a toda el modelo. Se le va a subir la comida. Buen provecho, buen apetite. Muy bueno, vamos. Celebrando con júbilo el Día de la Virgen de la Alta Gracia, Día de la Santa Patrona, esta semana del 21 de enero. Felicidades, Día de la Alta Gracia. Y suscríbase al otro canal de YouTube donde venga un film oficial para mantenerse informado. Y suscríbase al otro canal de YouTube donde venga un film oficial para mantenerse informado. Y suscríbase al otro canal de YouTube donde venga un film oficial para mantenerse informado.